Un club internacional y una asociación, no es que los elegimos, sino que ellos han hecho en estos años todos los méritos para ser un club diferente. Están en una ciudad con grandes instituciones, muy populares, que han venido muchos jugadores, y sin embargo ellos desde su perfil, desde su trabajo, desde su humildad, desde su familia, han conseguido siempre ser el club que representa a la región profesionalmente de la mejor manera. Y estamos para ayudarnos a darnos alto de calidad, no solo a Leones en todos los sentidos, sino también a lo que quiera tomar el fútbol colombiano. Nosotros como asociación no vamos a jugar al fútbol formal, sino que de lunes a viernes lo que vamos a hacer es implementar una idea de un sistema de entrenamiento y que los fines de semana el Club Leones va a ser el que va a competir. Nosotros no nos corresponde en ningún punto de vista y no es nuestro objetivo. Sí darle la opción de que tengan la alternativa de un sistema quizás con algunas diferencias, sabiendo que aquí hay proyectos muy importantes, no solo en Medellín, sino que también en otros lugares de Colombia, pero ser una alternativa internacional de darle al Club Leones de lunes a viernes ese entrenamiento para que los fines de semana los niños puedan encontrar una manera en la cual llevar adelante ese juego. A su vez, esta escuela, si nosotros la denominamos modelo, es porque hemos podido combinar lo deportivo, que es lo que nosotros venimos a buscar aportar, lo familiar y los valores que tiene el Club Leones y lo estructural y también los emprendimientos privados que tiene el complejo modo fútbol. Ha habido una combinación entre las tres partes, la parte privada, la parte de una asociación, la parte de un club de fútbol. No es fácil de conseguir que esto suceda, encontrar los equilibrios para que a cada uno quede contento con cada espacio. El fútbol está lleno de detalles, de egos, de competitividad, de un montón de cosas y nosotros trabajamos mucho en el tiempo. Esto nos pasó de un día para el otro para poder presentar un proyecto modelo para el fútbol de Latinoamérica. La Asociación del Fútbol Argentino tiene emprendimientos en Europa, tiene emprendimientos en Brasil, tiene emprendimientos en Estados Unidos y en Latinoamérica. La ciudad y el club que fue elegida para llevar adelante nuestro proyecto de posesionar el fútbol argentino en el mundo, de demostrarle al mundo que, más allá de que nuestro país hoy tiene muchos problemas sociales, económicos, culturales, también los tiene, seguimos siendo la referencia desde donde han nacido Di Stefano, Maradona y Messi, por lo cual seguimos siendo un representante de toda América para el mundo en lo que respecta al fútbol. Nuestras elecciones han conseguido desde que no nos olviden. O sea, que sepan que hay una parte del mundo que, al menos con algunos artistas y con algunas personas especiales, sigue todavía levantando la mano diciendo por acá estamos, no se piensen que nunca vamos a evolucionar. Hoy una pelota, que es un idioma universal, nos unió y nos está permitiendo empezar a agruparnos, en este caso, entre estas tres partes y seguramente entre otras partes, para que ese idioma universal nos permita formar niños que mejoren sus hábitos y que puedan cumplir de la mejor manera sus sueños. Después ellos van a decidir, siempre priorizando la educación, la escuela, por sobre el sueño, porque primero hay que estudiar y para jugar al fútbol hay que ser inteligente y sin inteligencia no se juega al fútbol. Ya después ellos, a partir de sus 14 años que terminen la edad de escuela, decidirán si van a la formativa de Leones, si tienen otro club aquí en Medellín, si quieren ir a jugar a otro país. Son decisiones y son elecciones familiares. Nosotros lo que les vamos a proponer, que en esta etapa fundamental, que es casi 10 años de formación desde pequeños, tenga la mayor calidad posible y para eso hemos capacitado a todos los entrenadores que van a estar aquí a cargo de la escuela. Muchas gracias a todos, luego quedo a disposición de cualquier consulta, pero esto es un proyecto integral, reitero. Un club, que es una familia, una asociación que quiere democratizar su idea y su pasión, su forma de cómo jugar al fútbol y un proyecto, independientemente de todo, comercial, que nos está dando la oportunidad de tener el espacio para llevar adelante todo lo que les estoy contando. Muchas gracias, muy amable por escucharme. Seguiremos con la intervención del doctor Juan Ezeban Álvarez Bermúdez, director de la escuela Modo Fútbol. Bueno, un saludo muy especial para todos. Yo simplemente quiero darle la bienvenida a todos ustedes a las instalaciones del complejo deportivo Modo Fútbol. Los verdaderos protagonistas de esta reunión son AFA y Leones, que son los que han hecho esta alianza y que para Modo Fútbol es motivo de orgullo que hayamos podido lograr que este fuera el escenario donde se va a facilitar todo ese trabajo y nosotros simplemente vamos a cumplir ese papel. Teniendo unas instalaciones como las que ustedes pueden ver, nosotros tenemos 13 años de estar aquí en Sabaneta, trabajando con niños de edades como las que decía Gustavo. Y hoy estamos muy felices de que se haya materializado este sueño entre AFA y Leones. Nosotros simplemente les decimos, estamos es para que con ustedes hacer un equipo, suministrar todas las posibilidades y todos los espacios que tenemos para que pueda ser exitosa esta alianza como creemos que va a ser y con seguridad. Este es el inicio de una cosa muy grande, una cosa muy grande que viene para el departamento, para Colombia y con proyección pues internacional. Leones es un equipo profesional que es ejemplo en cuanto a la forma de manejarse, de los valores, del respeto, de la responsabilidad, de la humanidad con que se maneja. Es una garantía de que en compañía de AFA con su metodología va a ser exitosa esta alianza y pronto podremos estar viendo con seguridad los resultados. Nosotros simplemente darles la bienvenida, decirles que las instalaciones están al servicio de ustedes y con seguridad todos esos niños que van a pasar por acá van a ser muy felices, que es lo primero que nosotros de modo fútbol hemos tenido como eslogan, que los niños sean felices al momento de practicar el fútbol, ya que si llegan más adelante a ser jugadores profesionales es un asunto adicional, pero que se puedan desarrollar en sus habilidades, en lo que les gusta, en lo que quieren, es lo que nosotros esperamos que lograr aquí en este tiempo y estas instalaciones con las tres canchas que tenemos y con el resto de espacios son para el servicio de ustedes y estamos, repito, muy 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 convencidos de que va a ser exitosa esta alianza y nosotros vamos a poner hasta el último granito de arena que podamos poner para que eso se logre. Entonces, bienvenidos todos y muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Te esperamos. Procedemos a abrir el espacio para las preguntas de los medios de comunicación. Gracias, buenos días, Mauricio Ludo del canal WinSport. Estamos en vivo a través del primer toque en nuestro programa de esta hora al aire y también en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook. Pregunta para Carlos y para Gustavo. A Carlos felicitarlo y preguntarle de la metodología del trabajo de AFA, a usted particularmente, ¿qué le sedujo? ¿Qué le ha llamado la atención de cara también a integrar esos procesos con todos estos chicos y con todos los jóvenes que hacen parte de esta alianza y de esta escuela? Y a Gustavo, pues hombre, a ustedes particularmente desde AFA, ¿qué les ha llamado la atención en cuanto a las cualidades o bondades futbolísticas del jugador colombiano y de los jóvenes colombianos? Porque usted ahora ha citado una serie de técnicos, de jugadores que han estado en Colombia y que han dejado su huella, pero también hay muchos jugadores colombianos que han marcado historia en el fútbol argentino. A ustedes particularmente de nuestra tierra y de esos jugadores que les llaman la atención. Gracias. Mauricio, buenos días. Un saludo muy cordial a todos. De nuevo, lo más importante en cuanto a la metodología y que nos ha cautivado no solamente ahora sino a través de la historia del fútbol argentino, es su intensidad, su mentalidad, su disciplina, su perseverancia. Yo creo que unido a todo esto, a los valores y a la clase de jugador que tenemos nosotros, va a ser fundamental. Eso es básicamente lo que más nos ha cautivado a nosotros y esperamos y sabemos que con la habilidad de nuestros jugadores vamos a lograr el objetivo en un mediano plazo de aportarle mucho al fútbol colombiano. Esto es algo, como dijimos ahora, inédito en Colombia y estamos muy complacidos. Con respecto a la consulta del fútbolista colombiano, primero muchas gracias por estar. Sé que es un canal que para Colombia es una referencia absoluta desde lo deportivo y es muy importante la comunicación clara para toda Colombia. Primero, por un lado que es un proyecto a largo plazo, que es lo que más nos ha interesado con ellos, no es que esto sea un año y nos vamos. Esto es un proyecto que tiene un acuerdo de cuatro años más cuatro con la intención de llegar a como mínimo ocho años, que es lo que lleva al desarrollo de la formación de jóvenes para llegar a un nivel de alto rendimiento. Primero, el futbolista colombiano ha destacado mucho en la Argentina. Yo he tenido, siendo director deportivo de Racing, he tenido algunos futbolistas que me ayudaron bastante. Luego también en River, creo que Juanfer hizo bastante por nosotros y conozco la historia de Yepes o de Ángel o de Iván Ramiro Córdoba o de Serna. Consideramos que es una tierra que tiene una genética favorable desde lo atlético, desde lo potente, desde la velocidad casi única en el continente. Es una combinación extraordinaria. Y que quizás algún aporte de profesionalización con respecto a la psicología, a la nutrición, a los detalles, a la atención táctica, hasta a la que el chico de pequeño empiece a comprender el juego y que no es solamente jugarlo, sino también es cuidarse, sino que también es concentrarse. Que el que quiere ser futbolista en el nivel que quiera, si quiere jugar en la B, en la A, en Colombia, en Argentina, tiene que dedicarse a estudiar y al fútbol. Que no hay mucho margen para vicios que estén por fuera. Entonces, confiamos en el futbolista colombiano, que le podemos dar un aporte, que le podemos dar algunas que otras cosas que quizás todavía, cuando llegan, por ejemplo, al fútbol argentino o europeo, le cuesta tomar y tienen que volver aquí para volver a retomarlo. Entonces, esa profesionalización que en la Argentina hace muchos años ha tomado. Tenemos una escuela de entrenadores que lleva 60 años en la Argentina, en donde aquí en Colombia hace muy poco tiempo fue implementada. Entonces, hay unas diferencias de oficio, digamos, de especializaciones. Y principalmente también cuando empezamos a ver la ilusión de muchos chicos colombianos que van para Argentina de determinada manera desordenada, desprolija, con intermediaciones, con situaciones económicas que las familias hacen esfuerzos y no saben bien de qué se trata, ayudar a hacer un néxodo a que si quieren pasar a cumplir una etapa de formación, de transición, de experiencia o a nuestra liga, que seguramente es admirada por el fútbol colombiano, tengan un nexo mucho más directo. Que no tengan que ir a un club porque un amigo les dijo que pagando una cuota les conseguía una evaluación. Cosas que ya han pasado aquí, que yo no quiero volver para atrás porque observo lo que va a pasar para adelante, pero ser un nexo oficial, genuino y como para ese motivo dejamos a una persona de la asociación vinculada a Leones todo el tiempo en Colombia, también tener a Leones como referencia de qué cosas son serias, qué cosas son oficiales y qué cosas son irreales. Ayudar a la parte esa que ha tenido varios años de confusión para muchas familias y niños. Pero principalmente confiamos tanto en la genética del cubano colombiano que creemos que con algunos modelos interdisciplinarios que el fútbol argentino aplicó para sus selecciones en los últimos años podemos ser un aporte para el fútbol local principalmente. En otros países, yo estoy viendo acá la foto de Cargar Macchio, hemos tenido la captación que no es que no la vamos a hacer acá de algún hijo de alguien que esté viviendo acá, algún argentino que ha tenido un hijo en Colombia, esa captación no es que no la vamos a dejar de hacer, sino que la vamos a hacer. Si encontramos a alguien vinculado a nuestra nacionalidad, seguramente vamos a estar muy atentos a su rendimiento. En todo Colombia puede haber gente que esté vinculada directamente a una doble nacionalidad, pero nuestro primer objetivo es darle ese salto de profesionalización interdisciplinario y ayudar al fútbol colombiano, a su federación, a su liga, a dar un aporte más a lo bueno que están evolucionando de manera continua en busca de que este país no solo participe de mundiales, sino que también como nosotros los pueda ganar. Tiene todo para hacerlo y creo que esta parte del estudio y la profesionalización global, más allá de la pelota, va a ser un aporte. Buenos días, soy Héctor Elcuari Notoya de Rafa Polinares y de Zona Deportiva. Para el amigo Juan Esteban, gracias por el escenario, hermoso las instalaciones. Para don Carlos Burillo, felicitaciones a usted y ojalá Itaú y Leones aprovechen esta gran oportunidad. Y una pregunta para el señor Gustavo, agradeciéndole la estadía acá en Colombia. Para nadie es un secreto, Argentina es fútbol, Argentina es a nivel mundial reconocido por su gran trayectoria, tres de esas cartones del mundo, sus grandes jugadores. Pero me gustaría preguntarle a usted en su experiencia, siempre ha sido color de rosa, también tú, Argentina, sus diligencias, su proceso, dificultades, sus inicios. ¿Cómo ha sido ese desarrollo? Porque simplemente la gente mira el resultado final. Argentina es lo máximo, pero ¿qué camino ha recorrido? Bueno, nuestro país ha tenido, nuestra asociación ha tenido una crisis muy grande que hace dos años y medio el presidente Claudio Tapia comenzó con un proyecto profesionalizado por Arias a reordenar la asociación. Venía la asociación de tener un control de FIFA, de estados intermedios, se volvió a democratizar. Después del fallecimiento de Julio Grondona hubo un impacto grande. Y hoy por hoy, si podemos estar acá, es porque hemos normalizado nuestro funcionamiento. y esa normalidad nos ha permitido volver a estar en el primer nivel. Yo te marcaría como diferencia nuestra organización competitiva, nuestra competencia desde niños de nueve años o ocho años para encima, con mucha organización, inversión, con mucho respaldo de parte de la asociación, con los clubes trabajando mucho en la detección del talento, que es lo que nosotros también queremos promocionar, que cada club de acá tome esta referencia para ir buscando competir y para ir buscando mejorar. Y en el final, ese proyecto integral en el cual transitamos. O sea, si nosotros podemos salir ahora al mundo a contarles de qué manera llegamos a donde estamos, tenemos que haber caminado un camino que fue reparar un montón de cosas. Reparar lo político, reparar lo institucional, reparar lo deportivo, reencontrarnos con nuestra idea de juego, que haya un modelo para que esa idea funcione, al margen de tener a Messi que nos ayuda a que a todo lo que hacemos haya una magia diferente. Y ese mérito es de la asociación, de su presidente, como te dije, Claudio Tapia, de su inteligencia, de saber cómo manejar los momentos en los cuales hay que saber tomar algunas decisiones. y en un fútbol sudamericano como el argentino tan golpeado económicamente, la gestión de los dirigentes ha sido fundamental. El sobrevivir a la problemática, al autogestionarse, a buscar publicidad, a tener proyectos serios, a pensar a mediano y largo plazo, ha sido muy bueno. Con nuestro proyecto, para que esto suceda, ha pasado Peterman y ha dejado un legado, ha pasado Bielsa y ha dejado un legado y han pasado entrenadores hasta llegar a Scaloni que ha efectivizado todo lo que han hecho aquellos grandes gestores de fútbol que hoy nos posesionan en el puesto número uno del ranking del mundo de la FIFA. Pero, como decir vos, no es por magia, no es por casualidad, primero hay que hacer determinadas cosas y después la pelota empieza a entrar y se empieza a jugar bien. Por eso, lo que te decía, con Leones y con Modofútbol, esto no sucedió ayer y hoy lo presentamos. Llevamos mucho tiempo dialogando, encontrando un sistema, respetando la cultura colombiana para que el chico que esté acá nos diga esto es una invasión, pero todo lo contrario. Venimos a aportar hasta donde quieran que aportemos. estamos en el lugar que más nos permite abrir las puertas a que aportemos en su escuela, en su parte formativa de la SUB 20, SUB 18 para abajo, aportándole algunas ideas de cómo entrenar físicamente, de cómo moverse tácticamente. Bueno, por eso Leones también forma parte de un proyecto que se viene realizando y de un salto de calidad que ellos decidieron que nosotros podíamos ser los socios para que suceda. Buenos días, Juan Camilo Morales de la Gaceta Deportiva. Tengo preguntas para los tres, empezando por don Gustavo Grossi. ¿Cómo nació esta idea para que la AFA empezara a distribuir esta enseñanza de escuelas de fútbol sirviendo que a nivel de ya continental y inclusive a otros lados la idea como nació para nuestro presidente Carlos Murillo objetivos a mediano y largo plazo de esta alianza con AFA y esta escuela de fútbol? Y para don Juan Esteban Bermúdez, empresarialmente, ¿qué piensa con esta alianza que hace tal vez con una de las mejores asociaciones de fútbol que tiene el mundo por algo de escampo un año? Lo de la idea es una buena consulta. Cuando la FIFA decidió desarrollar prácticamente todos los eventos en los Estados Unidos, la Copa América, Mundial de Clubes, Mundial, Mundial Femenino, la AFA pensó en decir, bueno, vamos a los Estados Unidos a enseñar fútbol, entre comillas, o a implementar nuestra expansión mundial. Yo estaba trabajando en Brasil como director deportivo y cuando hablaron conmigo le dije no, ¿por qué Estados Unidos solamente? Si nosotros somos un espacio democratizado, nuestra asociación es una asociación sin fines de lucro, por lo cual es muy amplia y ahí nos pusimos de acuerdo con el presidente de que el proyecto iba a ser de una expansión sin límite de lugar y pasamos a ser no un AFA en Estados Unidos dándole a Estados Unidos solamente la posibilidad de escucharnos, vernos lo que ustedes van a ver ahora de cómo entrenamos, sino que democratizarlo en cada lugar del mundo que se interese y a partir de ahí nuestro proyecto empezó a suceder en España hasta en el mismo Brasil que compite directamente con nosotros aquí en Latinoamérica con Colombia también en Estados Unidos y estará pronto en otro país entonces el proyecto inició a partir de que Estados Unidos iba a ser la sede del fútbol del mundo en los próximos cuatro o cinco años en donde vamos a estar en donde nosotros tenemos nuestras academias de recreación y también de alto rendimiento pero lo ampliamos para buscar una expansión mundial y no puntual nos pareció que el perfil de asociación que tenemos es de puertas abiertas para todo el mundo y de oportunidades para todos no es porque un lugar tenga o más dinero o más estructura o esté en el primer mundo entre comillas no tenemos que estar aquí por ejemplo que es un espacio más pequeño o más chico o una localidad no todo lo contrario y es más para mí saben que estar acá en modo fútbol en este barrio en esta ciudad es altamente más satisfactorio de estar en un lugar en donde está casi todo inventado pero que en el fútbol necesita una evolución así que la idea nació de una manera pero se desarrolló desde creo una manera superior Juan Camilo respecto a tu pregunta los objetivos iniciales de nosotros es potenciar el talento de nuestros niños de nuestros jóvenes y como le dijo ahora Gustavo es un proyecto 4, 8 12 años y yo creo que los resultados sí o sí se nos van a dar porque nosotros tenemos una metodología de trabajo buena tenemos unos profesores muy capacitados y el talento de nuestros chicos de nuestros jóvenes de futbolista colombiano fue lo que los dejó a ellos para venir acá entonces yo creo que está trazado está trazado claramente el objetivo final que es potenciar darle la oportunidad a estos niños a estos jóvenes antioqueños colombianos que se entrenen con la metodología argentina que fue por mucho tiempo preparada ellos vienen con unos manuales específicos para cada una de las edades muy diferenciados no es simplemente saltar a una cancha y darle a un balón aquí trabajamos bien pero nosotros tomamos la decisión de aprender de mejorar nuestros conocimientos en pro de la formación de nuestros jugadores sí muchas gracias por la pregunta desde el punto de vista empresarial ya lo decía ahorita Gustavo este es un proyecto privado como fútbol como tal pero tenemos varios frentes que nos permiten por decirlo así subsidiar el inicio de este proyecto para que muchos niños que tienen ese sueño de llegar a avanzar en el fútbol hasta poder llegar al fútbol profesional lo puedan lograr yo tengo un hijo que juega fútbol profesional allá está y somos conocedores de cómo es ese esfuerzo que hay que hacer y ese recorrido tan grande que hay que hacer y las oportunidades son muy pocas entonces nosotros vamos a servir de facilitadores para que AFA y León puedan brindarle a esos niños esa oportunidad y en el camino miraremos a ver hasta dónde se puede llegar pero por el momento lo más importante es que esa formación aquí en modo fútbol sea esa oportunidad que requieren esos niños muy buenos días Lucas de la vitrina deportiva y la campaña de juego limpio elbalonestatriste.com un saludo para la mesa para todos los colegas compañeros ya una de las preguntas la respondió el doctor Gustavo era para Pipo y es lo del tiempo ya estamos claros en que por ahora cuatro proyección a doce ligado un poquitico con eso tres preguntas corticas Gustavo y la primera es ¿se va a trabajar acá en Colombia durante todo este lapso de ocho o doce años solo con Leones o se podrá mirar a futuro otro equipo otra ciudad? la otra es ¿de pronto dentro de los referentes argentinos algunos de los jugadores será posible que puedan ir en algún momento como a visitarnos a darle la motivación a todos estos chicos? una de esas preguntas y la otra es ¿qué posibilidades se abren con este proceso de que algún grupo de estos niños de estos jóvenes con Leones vaya a Argentina de pronto como invitados a algún torneo algún evento especial o viceversa algún equipo argentino que nos visite acá muchas gracias el acierto de las tres conclusiones está muy bien nuestra referencia en Colombia es Leones aquellos que estén interesados en integrarse al proyecto que llevamos adelante nuestra referencia es Leones y a partir de Leones seguramente un montón de clubes academias de diferentes puntos de Colombia que no saben bien para qué lado poder salir porque están algo solas van a poder tener un vínculo seguramente mucho más directo sabiendo que Leones está muy bien predispuesto para que la AFA colabore con todos o sea que con el club profesional que nos vamos a relacionar es con Leones pero eso no significa que todas las academias del fútbol colombiano que existan en cualquier punto de Colombia claramente entren en una vinculación totalmente directa porque es un proyecto para Itagüí para Medellín pero para el fútbol colombiano es un proyecto para todos de apertura para todos pero con una referencia que es la que nosotros decidimos comparte nuestras formas con respecto a ir a la Argentina como decía al principio somos un camino para llegar a la Argentina de manera genuina somos un camino para conseguir evaluaciones de futbolistas de un montón de lugares que necesiten tener pruebas oficiales en la Argentina y eso creo que es un paso adelante vamos a evitar todo tipo de confusión todo tipo de situación y siempre sabiendo de la hermandad futbolística que para mí es casi única de la admiración que tenemos nosotros por los futbolistas colombianos y ustedes por el fútbol y nuestra idea de fútbol argentino creo que es una combinación con una sinergia diferente a la que hay con todos los demás países hermanos de Sudamérica creo que por ahí vamos y que por ahí es que iniciamos aquí en este espacio porque es el lugar en donde encontramos la empatía y la sinergia ideal ¿está? la de los jugadores referentes claro acerca del fútbol profesional bueno nuestra intención es que cada vez que vengamos a Colombia la selección pase por aquí son intenciones ¿está bien? a veces los futbolistas tienen obligaciones a veces tienen horarios tienen momentos entonces yo no no lo voy a prometer voy a decir que va a pasar pero como tengo un montón de años para que pase me tengo que resguardar nosotros venimos a jugar a Barranquilla si no me equivoco dentro de poco tiempo entonces si vamos a a buscar la manera desde el área de comunicación de que cuando algo vinculado a la selección argentina mayor sub-20 entrenadores formadores puedan venir pasen por este espacio porque parte del acuerdo también es hacer congresos de capacitación ¿sí? capacitación para preparadores físicos psicólogos deportivos entrenadores entonces todo lo que esté cerca no solo de la selección sino de algún equipo argentino que venga por Copa Sudamericana o Copa Libertadores vamos a hacer las diferentes gestiones para que se acerquen al predio y ver de qué manera están entrenando los chicos pero también dar algunas conferencias y algunas capacitaciones educativas y el que quiera y esté interesado en escucharlos los pueda escuchar ahí sí vamos a ser más amplios porque yo hablo de la selección que es a lo que represento pero sí tenemos la posibilidad de que al margen de la selección algún jugador o algún entrenador de algún club pueda también estar acercándose para dar su aporte para quien considere que el fútbol colombiano lo puede usar para su bien muchas gracias con el saludo cordial para la mesa principal y para todos los asistentes mi nombre es Alfonso Ramírez Aramello director del escenario de los clásicos presidente tuvo la oportunidad Leones de tener fútbol femenino a eso va mi pregunta debido al auge al crecimiento del fútbol ya se nos acerco el mundial de fútbol femenino de pronto se ha pensado retomar de nuevo esa división y proyectarla también a los fútbol argentino y para el señor Gustavo Cross hombre se hablaba de que esta organización esta alianza es muy seria y no va a dar espacio a esos avivatos que piden incluso este dinero para llevar a los niños a Argentina a estos chicos a futuro usted hablaba ahora al principio de la introducción de la charla de que ellos podrían escoger digamos a qué parte de Argentina o equipo o sea que si hay algún destello o algún talento que sobresalga se le puede llevar o al equipo que ustedes lo quieran ubicar o al niño de ese dinero muchas gracias Alfonso gracias por tus palabras el fútbol femenino sabemos que es una realidad inevitablemente va a llegar el momento en que nosotros tendremos que incursionar en él somos un club que está en crecimiento tenemos unos objetivos y tampoco como decía Gustavo ahora voy a prometer que mañana pasado mañana pero si inevitablemente va a llegar el momento en que nos tenemos que desde las bases empezando por Liga Ante Eugenia Fútbol empezar toda la formación de nuestras niñas la promoción y la formación para en un momento determinado llegar al fútbol profesional en ese aspecto nos ha pasado lo mismo como selección una vez que hemos podido consolidar nuestra selección masculina hemos empezado a desarrollar hoy una selección femenina que fue llegando a un mundial entonces es como que por aquí pasa lo mismo una vez que el método el video el funcionamiento la integración del fútbol masculino este 10 puntos empezar de abajo para arriba con el desarrollo del fútbol femenino que evidentemente va a empezar a tener cada vez más espacio y es muy interesante que la mujer empiece a comprender que también es un deporte posible de practicar sobre las posibilidades de los chicos de poder cumplir esa evaluación y ese sueño de ser evaluado en la Argentina nosotros vamos a dejar en Colombia un director deportivo que va a estar vinculado a Leones y al fútbol colombiano él va a evaluar a quien pida una evaluación del talento de un niño y si tiene el talento necesario le va a decir bueno me parece que estás para ir a un club de tal posición de tal nivel o sea lo que vamos a buscar es que el que viaje para la Argentina viaje a un lugar en donde tenga chances de cumplir el objetivo de quedar de funcionar de poder pasar la prueba entonces por eso junto a Leones y a un director deportivo nosotros visualizamos todos los clubes que están aquí y esos clubes también se pueden comunicar con nosotros para que podamos evaluar a ese jugador y después de club a club llegar al acuerdo en caso de que el niño llegue a a quedar en una posible prueba después de los 18 años recuerden que nosotros estamos bajo una ley FIFA que todo lo que estamos haciendo es para el fútbol colombiano después de los 18 años donde la 99% de los futbolistas tienen contrato profesional ahí demuestra que acá no hay riesgo de vienen de Argentina y se llevan a un colombiano nosotros no podemos llevar a nadie menor de edad no vamos a llevar a nadie fuera del contexto el fútbol colombiano está totalmente protegido por eso también tiene que crecer evolucionar y seguir desarrollando a su futbolista propio y cuando esté el interés de alguien de un club con las condiciones serias vamos a buscar colaborar según nuestra visión nuestro ojo entrenado en qué espacio del fútbol argentino ese chico se podría incluir en mi entender en la transición futbolista colombiano lo que tiene a veces es la transición de cambiar de liga llega a un punto de su liga y cuando cambia de liga sufre mucho esa transición para ir a otros lugares del mundo a donde le ha ido mejor ha sido en la Argentina no hace falta dar muchos ejemplos porque fueron casi todos los que han ido de clubes importantes de Colombia han pasado dos o tres años por la Argentina y han salido a jugar a otras grandes ligas ya anteriormente a la ley James o Falcao o Alanta podían ir más pequeños ahora eso no es posible pero nuestra comprensión es que el futbolista colombiano ya profesional con su club que es dueño aquí la mejor transición que tiene para profesionalizarse para tomar algunos ritmos tomar algunos hábitos y un montón de cosas que pasan en el fútbol argentino es transitar dos años por nuestra liga y después seguir ese camino en mi opinión personal es el mejor camino que han tomado los que han llegado a ciertos lugares otros tomaron el fútbol brasileño en algunos clubes puntuales pero ese salto de Colombia me voy a Francia de Colombia me voy a Inglaterra bueno ustedes han tenido un prodigio tienen un prodigio que pasó por el Porto y que hoy está en Inglaterra bueno hizo una transición por Portugal no es que de repente ahora el Liverpool fue de casualidad primero pasó por un espacio entonces creemos que el fútbol argentino es un muy buen espacio de transición para lo que el futbolista colombiano aquí quizás queda algo dispersado o distraído o piensa que con lo que tiene ya alcanza por ese lado vamos a ayudar a lo máximo posible a quienes estén interesados a quienes no el futbolista tiene que jugar aquí en su vida y hacerlo de la mejor manera con la venida de los colegas se me quedaron dos interrogantes a don Carlos y a Gustavo seguramente don Carlos mucha gente que nos está escuchando viendo hasta ahora también a través de la señal de Unesport se podrán preguntar bueno y yo yo tengo un niño o tengo una niña que quiero vincular a este proyecto cuál es digamos como ese proceso para que los padres puedan vincular a los niños a través de de que redes sociales o sea de un teléfono o tienen que venir hasta acá o tienen que ir a la sede de Leones cómo es ese proceso para acercar a los niños y a las familias con esta alianza deportiva y a Gustavo dos preguntas cortas la primera si la selección argentina sub-20 femenina que va a estar por acá dentro de poco en el mundial han ustedes por allí pensado que venga que conozcan un poco el proyecto de acercarlo con estas familias y lo otro usted ahorita hablaba de bueno la historia de Messi que todos la conocemos habló de la la posibilidad por allí si se da de captar jóvenes acá del país si tienen esa doble nacionalidad o hijos de argentinos etcétera entonces yo recuerdo que hubo un antecedente con Navarro Montoya que fue arquero de Boca nacido acá en Colombia usted decía eso porque ya tienen alguien alguien visto algún chico algún joven que por allí ya a través de alguna selección juvenil esté siguiendo de cerca gracias Mauricio a partir de mañana se abren las inscripciones para nuestra escuela en nuestras redes sociales y en las redes sociales de AFA internacional van a salir todos los informes ahí va a haber un link que los va a llevar a WhatsApp y nuestra niña Paula Andrea va a ser la que va a estar encargada de todo eso entonces a partir de mañana nosotros hicimos unas preinscripciones unos tuvimos la semana pasada y antepasada unos entrenamientos gratuitos que los promocionamos a través de nuestras redes sociales y vinieron alrededor de 150 niños a probar la experiencia y ese va a ser un punto de partida esos van a ser los que tienen preferencia para obviamente esto es un grupo limitado ya con los niños que habían en modo fútbol se convirtieron en pioneros de la escuela y a partir de mañana se abren las inscripciones para los nuevos niños hasta completar el grupo estimado sobre lo que me consultas de mundial femenino si nos permite el complejo seguramente en el horario de la mañana que es un horario que quizás tengan menos movimiento las canchas vamos a intentar venir a hacer algunos movimientos de venir a hacer algunos entrenamientos de que se note y se vea de la integración real como te digo que la atención que generan los partidos de selección y el mundial a veces yo soy cuidadoso sobre los momentos la atención que tienen los entrenadores las jugadoras pero la primer posibilidad siempre en el lugar en donde cualquier situación vinculada al fútbol argentino necesite un espacio o necesite algo va a ser en nuestra escuela modelo que como te digo es la primera a nivel mundial tenemos academias que hemos inaugurado tenemos ciudades deportivas pero como escuela esta es la primera del mundo después quizás alguien tenga escuelas en otros lugares y después la otra pregunta sobre si tenemos un niño visualizado mirá no lo tenemos yo busco siempre hablar con la realidad nos hemos priorizado en la primer parte en Europa Europa nos dio el resultado extraordinario no sé que lo denominan los europives y hemos encontrado desde Carboni que hoy es titular hasta Garmaccio en el Manchester hasta jugadores que juegan en el Alasio la tendencia del argentino que salió del país fue irse a buscar la oportunidad de Europa pero también creemos que en Colombia existe alguna posibilidad de que eso suceda sabemos que algunos de los ex jugadores colombianos tuvieron hijos en la Argentina tenemos claro quiénes son tenemos que ver en qué rendimiento está cada uno de ellos y evaluarlo pero sí es una posibilidad de que aquellos que tengan la nacionalidad sean y reciban un seguimiento del director deportivo aquí en Latinoamérica y por último yo lo que quiero marcar a los padres que están observando y a las familias que me están escuchando que no hagan cosas por el fútbol que le compliquen la vida a sus hijos que al margen de que primero está la educación y después cumplir el sueño del fútbol que no empiecen a salir corriendo de Cali de Barranquilla de Pereira alquilarse una casa acá a dos cuadras a dormir abajo de donde sé dónde para poder que su hijo cumpla la ilusión de entrenar con nosotros que no es necesario nosotros vamos a recorrer Colombia vamos a buscar jugadores pero que esa desesperación del padre de familia porque tiene un gran talento genere que se descompense por completo su familia viajando hasta Medellín de un montón de kilómetros y venir acá sin trabajo para que un niño de 10 años venga a entrenar con nosotros aquí les pido que lo hago que tengan mucho cuidado algunos tienen parientes ok algunos tienen condiciones vemos pero a la gran mayoría les digo que antes de tomar una decisión de vida hablen con la gente de Leones hablen con los responsables que tenemos nosotros acá porque sé todo lo que genera el fútbol de pasión desmedida de sueños que a veces terminan destruyendo situaciones familiares y de lo que te decía de gente de que con tal de ponerse un ratito una camiseta de fútbol su hijo de 8 años dejan todo en el interior de Colombia en el Chocón no sé dónde y se van para allá allá está nuestra salvación no, no acá no está la salvación de nadie acá hay un proyecto integral de formación de niños que desde los 5 años hasta los 14 va a estar en esta escuela después podrá pasar a las formativas de leones o a las formativas que ese niño decida que le guste pasar porque nosotros vamos a colaborar con la metodología la coordinación técnica la preparación física de los leones también no es que nos quedamos a los 14 y los abandonamos nosotros vamos a colaborar con el fútbol formativo de leones que como dijo el señor lo están haciendo bien con nuestros manuales con nuestros videos con nuestro análisis vamos a colaborar no lo vamos a dejar al chico llegué a los 14 y ahora fijate o sea el proyecto va hasta los 20 años desde los 5 a los 20 años primero hay que pasar por acá pero eso quiero aclarar porque he vivido en muchos países sé algún padre que ahora está mirando y dice bueno a ver a ver como nos tomamos un colectivo y anotalo y vemos donde vivimos pero hay que meterlo ahí porque si nos metemos ahí el niño va a ser James Rodríguez o Juan Ferquitero tengan cuidado porque ese talento hay que ver hay que pulirlo hay que definirlo y hay que hacerlo con mucho más cuidado primero la vida y después el fútbol primero el estudio y después el fútbol más allá del talento ojalá que venga un gran talento de afuera se adapte y forme parte de este proyecto pero primero tenemos que evaluar un montón de condiciones no vamos a permitir que alguien que no tenga las condiciones normales de vida esté dando vuelta por este proyecto y cuando sale está en un semáforo pidiéndonos que le demos una moneda no existe esa posibilidad vamos a cuidar que eso no pase y también marcar en nuestra asociación es de las últimas que ha quedado como una asociación civil sin fines de lucro y sin embargo hoy está vinculándose a un profesional que aquí en Colombia son sociedades anónimas y han un emprendimiento económico financiero de proyección e importante más allá de que lo nuestro es una asociación sin fines de lucro entonces ser como somos o como el eje elige ser nuestra asociación no está ni bien ni mal pero no nos quita estar lejos de un empresario sino todo lo contrario que lo toco ni de un club que es sociedad anónima acá estamos todas las partes todo es posible no hay un fundamentalismo ah si no somos un club empresa no servir para nada no cada uno elige en donde se va poniendo entonces también quiero remarcar que nuestra asociación que es una de las que más defiende el que no solamente hay que ser un club empresa para ser exitoso porque cubrimos un montón de cosas que si dejaríamos de ser asociación civil no se cubrirían desde lo social se vincula sin ningún problema con clubes que son sociedad anónima y con empresarios que tienen complejos deportivos muchas gracias a todos por habernos escuchado en nombre de la escuela de fútbol de la asociación de fútbol argentino en alianza con Itagüí Leones Fútbol Club queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los asistentes por su participación durante el evento que se ha convertido en el evento en el evento de la pelota que está así dale 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 no frenes no frenes no frenes no frenes ahora sí va ya vale vale dale dale vamos rápido 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 ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Malentías! 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 ¡Mirle! 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 Es importante escucharme. ¡Escuchá! estamos haciendo uno versus uno contra por lo tanto no vengan para atrás ya ganamos este paso entonces vayan hacia adelante para enfrentar el uno versus uno en ese sector ¡Sale! 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 ¡Sale por favor! ¡Sale! 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 ¡Sale!